Me da mucha alegría estar con vosotras para deciros precisamente que todos y todas tenemos que estar siempre muy contentos. También cuando experimentemos nuestros límites, nuestros defectos, las contrariedades, las dificultades, los errores que cometemos. Podemos estar contentos porque Dios, Jesús, la Virgen, nos aman infinitamente. Podemos encontrar a Dios en el trabajo, en la familia, en el descanso, en el deporte, en todo. Podemos encontrar a Dios, podemos santificar. Muchas gracias por visitar a tu familia en la gloria de África. Que Dios ha querido hacerse uno de nosotros, que ha querido no solo ser nuestro creador, nuestro Señor, sino que ha querido ser uno de los nuestros, uno de nuestra familia, uno como nosotros. Padre, mi pregunta es sobre la libertad. Por eso es importante que la libertad esté bien formada por la inteligencia y conocer la verdad. Por eso Jesús dice en el Evangelio, la verdad os hará libres. Precisamente la libertad está dirigida a amar, a amar y por tanto amar el bien, porque solo el bien se puede amar. Cuando elegimos mal, Dios respeta nuestra libertad porque nos ha hecho libres y si nos quitase la libertad, entonces dejaríamos de ser personas humanas. Unos kilómetros de aquí es la capital ciudad de Kampala. Como Roma, donde vivas, es conocido como la ciudad de los siete hielos y las matas. Las matas de la antigüedad de la antigüedad de Uganda, se murieron una muerte heróica y vivieron un testimonio en el vacío de la puridad. Durante los años, muchos Ugandans y personas alrededor del mundo han sido inspirados por seguir ese ejemplo. Estos mártires, que efectivamente fueron mártires por testimonio de guardar la castidad y la pureza, también nos dan la ocasión de pensar que el esfuerzo, la lucha que hay que hacer para mantenerse limpios, para mantener la pureza, tiene que ser consecuencia de la fe. Y a veces nos hemos hecho pensar que no es posible. Padre, ¿es posible vivir estos virtudes? La respuesta que sabes. Si la pregunta es si es posible, la respuesta es evidente, sí, es posible. La pureza y la castidad no es un peso, no es una obligación, es algo que nos libera. Mientras que en realidad, la esclavitud a la sensualidad, la esclavitud a la impureza, esclaviza el alma. Buenas tardes, Padre. Cuando hay una llamada por Dios, se siente miedo. Necesitamos consejos de ti, Padre. ¿Cómo podemos mejorar en llegar a casa de nuestras familias y detrás de nosotros de trabajo, para que podamos gastar más tiempo con nuestras familias? ¿Qué consejos puedes dar a nosotros para vivir esa amistad con nuestras familias, amigos y Jesús? La mayoría de nosotros creemos con nuestros amigos y relativos de los católicos, pero la mayoría de ellos llegan a un punto y abandonan la fe, porque pertenecen la doctrina y pertenecen los valores de la Iglesia. Puede ser porque ven que en la Iglesia las personas fallamos, que hay errores, que les puede parecer que en la Iglesia no van las cosas bien. También lo decía San José María, en una de sus familias, que la Iglesia, fundamentalmente, no somos nosotros, ni los hombres ni las mujeres. La Iglesia, fundamentalmente, es Jesucristo. Los hombres y las mujeres podemos fallar, Jesucristo no falla. Jesucristo está siempre con nosotros. Y eso es lo permanente y lo fundamental de la Iglesia. La primera canción y la segunda canción, estaban hablando de la felicidad de Uganda. La danza es de la parte occidental del país, con mucha energía, y estoy tan privilegiado que también pueda danzar para mi padre. Para mí, ya sabía susueños. katí la burguesa. Bienvenidos a los visitantes con la danza. Porque soy residente permanente. En el libro Camino, el último punto dice que cuál es el secreto. Lo que nuestro padre en el libro Camino, el último punto dice, que cuál es el secreto de la perseverancia, el amor, enamórate y no le dejarás. Ahí está resumido todo. Pero no pensando en el amor como una cosa sentimental, pero el enamoramiento es el convencimiento del amor de Dios por ti, por cada uno de nosotros, de la voluntad de Dios de que seamos fieles a nuestra vocación, sabiendo que esa va a ser nuestra felicidad, también cuando las cosas nos cuesten trabajo, cuando haya momentos de oscuridad, que no veamos, que nos parecen las cosas difíciles. También entonces el Señor nos dará su gracia, su fuerza. Mirar a Jesucristo es también un programa para toda la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.